Gracias. Gracias a los compañeros que ya están conectados. Gracias por asistir a este tercer día de nuestra cuarta jornada de diálogos en investigación, un espacio que, como ustedes saben, se ha generado desde el semillero de investigación para socializar y conversar y hacer evidente, digamos, estos procesos de investigación que estamos llevando en la universidad. Voy a contarles un poco la agenda que tenemos para nuestro último día, que ya está un poco más encaminada en la socialización de los trabajos de los y las estudiantes. Ya digamos que a través de los días pasados hemos generado ciertas actividades académicas importantes como el conversatorio que se realizó con el grupo de investigación. Tuvimos de invitar a la doctora Luz del Carmen González. Ayer contamos con la presencia de la profesora Ana María García. Y bueno, hoy para cerrar nuestro espacio académico, este espacio que hemos venido desarrollando durante estos cuatro días, pues vamos a hacer las presentaciones de nuestros estudiantes del semillero, que están en las diferentes modalidades que abarcamos en el área de investigación. Entonces voy a leerles la agenda de los trabajos que serán presentados. Bueno, el primer trabajo va a ser presentado por nuestra estudiante Valentina Fajardo. El trabajo que ella nos presenta se llama Cultura Organizacional Resiliente, Adaptación en tiempos de COVID-19. Hoy también vamos a contar con la participación de compañeros y compañeras de IVA. Vamos a contar con la presencia de la estudiante Alondra Rocha. Ella va a presentar su trabajo que se llama Las consecuencias de los alimentos procesados entre adultos con hipercolesterolemia de 59 años frente a adultos hipertenso de 55 años en Lagos de Moreno. Luego vamos a tener la presentación también de la idea de investigación de nuestra estudiante Lady Vanessa Díaz, que se llama Análisis del proceso de asignación, distribución y administración del presupuesto del sector salud en Colombia en el marco de la nueva reforma a la salud. El cuarto trabajo va a ser presentado por la estudiante Carol Alejandra García de la UNIVA. Su trabajo se llama Impacto de los alimentos procesados a niños de 1 a 5 años con trastornos de espectro autista. Aplicada en la clínica especializada en alteraciones del desarrollo clino. Y cerramos nuestra ronda de participaciones con las estudiantes Lina Chantré, Solange Fernández y Nicole Quintero, quienes nos van a presentar su trabajo llamado Informalidad de los Micronegocios de Barberías, Pluquerías y Salones de Belleza en el barrio Colón de la ciudad de Santiago de Cali. Entonces, con esta agenda les doy la bienvenida a nuestro espacio. Entonces, iniciamos con Valentina Fajardo. Buenas noches. Hola, Valentina. Buenas noches. Hola, profe. ¿Se me escucha bien? Sí, señora. Te escucho bien. Ok. ¿Pongo la presentación? Claro. Adelante. Gracias. ¿Ya estoy presentando, profe? Te confirmo. Sí, ya estás presentando. Bueno, buenas noches. Mi nombre es Valentina Fajardo. Estoy en noveno semestre de Administración de Empresas. El nombre de mi trabajo es Cultura Organizacional Resiliente, Adaptación en Tiempos de COVID-19. Bueno, para empezar a hablar de la cultura organizacional, considero importante mencionar a Edgar Schein. Es considerado el padre de la cultura organizacional. Schein decía que la cultura organizacional es una agrupación de valores, normas, creencias y prácticas que guían como las acciones de las personas dentro de las empresas. Este conjunto de cosas, esta cultura, define la identidad de una organización. En las teorías de la organización y de la gestión, este estudio, pues la cultura organizacional, está estrechamente vinculado con asuntos de relevancia dentro de la organización, que pueden ser las estrategias, desempeño, calidad, marketing. Todos estos centrados en un mundo de constante cambio impulsados por la digitalización. El enfoque constante de la cultura organizacional es el pilar del éxito para la supervivencia de las empresas en un contexto actual. La cultura organizacional abarca normas que dan una guía a las acciones de los empleados que influyen en cuestiones como la toma de decisiones, las relaciones laborales, la adaptación a los cambios, cambios en este caso como la pandemia. Teniendo en cuenta, pues lo que acabo de mencionarles, el objetivo principal de esta investigación fue identificar las tendencias, los conceptos, enfoques, enfoques teóricos. Todo esto para concretar una base que comprenda y analice la cultura organizacional en un nuevo entorno empresarial enfocado en la digitalización. La metodología que usamos se basó en una revisión sistemática de literatura. Esto constituyó en un proceso de investigación con resultados cualitativos. Se llevó una búsqueda de material bibliográfico. Todo esto con el propósito de abordar los temas de investigación. Partimos de una revisión de 20 artículos. Continuamos trabajando con un tree of science, un árbol de la ciencia. En las raíces se hizo la revisión de 20 artículos. En el tronco se aumentaron 13 artículos más. Y en las hojas 38 artículos. Esto para obtener una revisión total de 91 artículos. Importante mencionar que esto es una investigación que sigue en curso. Después de obtener esta revisión, ubicamos todo en una matriz de investigación, de revisión literaria. Y a partir de la búsqueda, pues con ayuda de la matriz, se resaltaron las ideas de diversos autores. Y una definición global del concepto de cultura organizacional como para estar más ubicadas con los conceptos que necesitábamos. Y se dio prioridad a los documentos que ofrecían información más específica sobre la transformación y la adaptación de la cultura organizacional. Bueno, el concepto de cultura organizacional cobra una mayor relevancia durante un momento como una crisis. En este caso, como la pandemia global de 2020. Una respuesta ágil a los desafíos en un entorno de una digitalización tan rápida en conjunto a una cultura sólida. No solo da pie a que sobrevivan las empresas, sino que también prosperen. La investigación que realizamos permitió identificar el desafío detrás de la cultura organizacional post pandemia. Identificar los desafíos detrás de la cultura organizacional, sobre todo con dos aliados. La diversidad y el liderazgo. Siendo estas dos claves para esta adaptación. En la parte de la digitalización o la tecnología, observamos que se desempeñó un papel muy importante en la cultura organizacional post COVID. Debido a la aceleración de la adaptación de herramientas y transformaciones digitales. Esto también ayuda a las organizaciones para adaptarse a las demandas cambiantes de los mercados. En la resiliencia, la capacidad de una organización para adaptarse a desafíos inesperados es un componente clave para la resiliencia. La cultura organizacional debe fomentar la resiliencia al proponer agilidad, toma de decisiones rápidas, capacidad de aprendizaje, adaptación rápida. En conjunto a la flexibilidad, la innovación, estas dos herramientas, la flexibilidad y la innovación, nos permiten encontrar soluciones creativas y rápidas para mantenerse en el mercado y satisfacer las cambiantes necesidades, tanto de los clientes como de los empleados que trabajan en las empresas. La pandemia dejó expuesta a una falta de preparación de las organizaciones en cuanto a las relaciones laborales. Esto, como resultado, dio un aumento enorme de productividad, pero también un aumento gigante en agotamiento y estrés entre los trabajadores. Como resultado de esto, la psicología organizacional tuvo que desarrollar estrategias para mejorar la salud y la sostenibilidad laboral mediante motivación, comunicación. Y ese tipo de ejercicios. El liderazgo debe abrazar lo digital y lo humano en este proceso de transformación, ya que la empatía y la creatividad son habilidades esenciales en la cultura organizacional y la digitalización por sí sola carece de ellas. Y para concluir, pues, sabemos que la cultura organizacional es fundamental en tiempos de crisis y en la adaptación a los cambios digitales. La innovación continua es esencial para enfrentar este tipo de desafíos y aprovechar las oportunidades que surgen de las crisis. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Valentina. Valentina, el día de hoy, pues, nos estaba presentando el resultado de su trabajo realizado en la práctica en investigación en el marco de las actividades del semillero y estuvo acompañada por la profesora Juliana Restrepo, con la que, pues, ella ha venido haciendo un trabajo en este área de investigación. Agradecemos mucho tu trabajo presentado, un tema muy interesante y sobre todo muy pertinente para los que trabajan o los que se piensan este tema de las organizaciones un poco más allá de solo la empresa privada, sino como otros espacios organizativos. Muy clara tu conceptualización, muy clara tu presentación, muy claro, pues, como este proceso metodológico que has venido realizando. Felicitarte, para que en el chat ya te están dejando unas felicitaciones también, que muy clara tu explicación. No sé si los demás compañeros o compañeras, pues, tengan algún comentario, alguna pregunta que realizarle a Valentina algo que quieran aportar. Bienvenido sea este aporte a este espacio que estamos construyendo. O alguna pregunta, estoy atenta a cualquier cosa, muchas gracias. Vale, parece que todavía están un poquito tímidos el día de hoy apenas iniciando esta jornada, pero te agradecemos mucho tu presentación, Valentina. Bueno, entonces vamos a darle paso a nuestra siguiente presentación de nuestra invitada. Viene desde México a contarnos cuáles han sido los resultados de este proceso de investigación que ha realizado. En esta jornada han venido acompañándonos los estudiantes del programa de nutrición y hoy vamos a tener también dos presentaciones más de nuestras compañeras. El siguiente trabajo se llama Las consecuencias de los alimentos procesados entre adulto con hipercolesterolemia de 59 años frente a adulto hipertenso de 55 años en Lago de Morelos. Esta presentación la va a realizar Alondra Rocha. Alondra, buenas noches y bienvenida a este espacio, a nuestra cuarta jornada de diálogos en investigación. Hola, muy buenas noches. ¿Sí me escuchó? Sí, sí te escuchas, Alondra. Muy bien, entonces en un momento les presento mi presentación. Bueno, a las personas que van a presentar, pues si gustan, esos nos puedan de pronto pues encender la cámara para conocerlos y si están cómodos pues con ellos, les hago esa invitación. Sí, sí se ve. Déjame te digo, bueno, aparece como si estás compartiendo, pero se ve la pantalla negra. No sé si alguien la alcance a ver. No, profe, a mí también me sale la pantalla negra. A ver, déjeme. Listo. ¿Sí se ve? Sí me escuchó. Sí, sí, sí te escuchas, pero no se ve. No se ve, no sé por qué no te deja compartir. Bueno, sí te deja compartir, pero como que no te carga. A ver, permíteme. Ok, ahora, ¿sí se ve o todavía no? ¿Tú le estás dando compartir toda tu pantalla o una ventana? ¿Cómo le estás haciendo? No, sí, toda la pantalla. No, no se ve. Se te ve negra la pantalla. A ver. Ok, pues aquí según, sí estoy presentando, pero no sé si se cansa a ver. Ok, no, realmente no. O sea, se ve como que sí estás compartiendo. Bueno, alguien ya me está diciendo que sí se ve la pantalla de Teams, ¿sí? Entonces creo que si pasas de pronto a tu póster, a ver si de pronto así sí nos carga. Ok. Ok, ya. ¿Todavía no se ve? No, Alondra, mira que no sé si he pronto. Bueno, o no sé si sea mi internet. No, profe, no se ve. No, profe, no se ve. ¿Y si la manda por el chat para que alguien le ayude a compartir? Pues también si gustas, no la compartes en el chat y yo te la puedo presentar. Va, entonces deje que se lo mando. Ok. 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 Dile ciego. ya te digo si les llegó ¿la pusiste por el chat? sí no, no sé no, mira que no va a lo entrar ok a ver, déjenme intentarlo mandárselo otra vez vale ya, ya se lo mandé ¿sí les llegó? ¿sí les llegó? ¿y te parece que te cargan el chat? sí, a ver, déjenme intentarlo otra vez porque es que no bueno, pues ya lo mandé pero ¿todavía no les llega? no, pues igual si gustas pues puedes de pronto iniciar tu presentación pues así así de pronto no lo estemos viendo pues más bien podrías de pronto pues encender tu cámara y como que conversamos así ok sí sí está bien ok bueno pues como había mencionado ¿sí me escuchó? sí, sí te escucho mi tema se llama las consecuencias de los alimentos procesados entre un adulto con hipercolesterolemia de 59 años frente adulto hipertenso de 55 años en Lagos de Moreno pues hoy en día pues en México pues mucha gente tiene hipertensión arterial y tiene colesterol alto pues todo eso se lleva por una mala alimentación ya sea por productos procesados que es como los refrescos las abritas todo lo que contengan etiqueta nutricional hoy en día pues muchas pues muchas hipertensas y con personas con colesterol alto por causa de consumir productos procesados tienen muchos problemas a través de eso que son los infartos pues mi objetivo principal es identificar las consecuencias de los alimentos procesados en pacientes con esos tipos esos dos tipos de patologías una de las propuestas que que di como pues sí una de las propuestas que mencioné que mencioné es dar pláticas de de un de alimentos un proceso de alimentos saludables también dar menús porque hoy en día pues las personas solamente piensan que sin sin dejar de consumir sal es más que suficiente sabiendo que que todos los alimentos hoy en día tienen muchos productos que no o químicos que no es apto para para sus patologías la investigación de campo lo hice con dos personas como lo mencioné le saqué su peso su estatura le hice una entrevista antes y después para ver cómo un viaje de diferencias la investigación de campo duró un mes al inicio las dos personas padecían con sobrepeso y me mencionaron que fue un poco difícil dejar los productos procesados pero que poco a poco se acostumbraron en la persona hipertensa hubo resultados en un mes bajó un kilo 800 gramos y la persona con colesterol alto bajó solamente 800 gramos como como conclusión pues si es posible vivir vivir sin alimentos procesados vivir una vida saludable los resultados no fueron tan notables como como hubiera deseado ya que solamente fue un mes para que para que resultados fueran más notables es necesario más de tres meses o más de un mes para que haya resultados ya que no en un mes no hay tantos resultados y ya sería todo vale alondra agradecemos mucho tu tiempo estar presentándonos los avances de tu investigación que sabemos que como estudiante y futura profesional pues son un aporte importante no a un factor al factor de la salud de nosotros como personas no sé si nuestros bueno las personas que nos acompañan el día de hoy tengan algún comentario o alguna pregunta que hacerle alondra acerca de su investigación bueno yo siempre he dicho que esta comunicación por estos medios es un poquito complicada como que a veces nos da un poquito de pena o de temor conversar en pues en estos escenarios de investigación sin embargo pues nuevamente te reitero alondra ah bueno aquí si hay una pregunta por parte de Sara Sara es una de nuestras estudiantes ya te ya te la voy a leer alondra dicen que 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 hacer esta investigación sin foques en focarte en estos temas en qué me llevo pues aquí donde vivo en en Langos de Moreno se ve mucha gente con hipertensión o sea se ven más pacientes con ese tipo de patologías que es hipertensión y colesterol alto y pues pues también tengo familiares entonces pues pues todo eso me llevó pues en esta investigación vale alondra muchas gracias si yo creo que esa es un poco la realidad de cuando hacemos estos procesos de investigación y es que muchas veces están atravesados por nuestros intereses no por o por nuestras experiencias y eso es lo que un poco nos lleva también a a querer realizar estos procesos de investigación alondra muchísimas gracias por tu tiempo y por compartirnos tus resultados de la investigación sí de nada vale vamos a darle paso entonces al siguiente proyecto este proyecto lo va a presentar Lady Vanessa Díaz lleva como título análisis del proceso de asignación distribución y administración del presupuesto del sector salud en Colombia en el marco de la nueva reforma a la salud Lady buenas noches hola profe buenas noches buenas noches bueno como la profesora mi título de mi proyecto es que el hospital se llama análisis del proceso de asignación y distribución asignación distribución administración del presupuesto del sector salud en Colombia en el marco de la nueva reforma a la salud empezamos diciendo que la asignación y distribución distribución administración del presupuesto económico en el sector salud en Colombia es un tema de gran relevancia especialmente en el contexto de la nueva reforma a la salud este trabajo tiene como objetivo escribir el proceso de asignación distribución y administración del presupuesto en el sector salud en Colombia en el marco de la nueva reforma a la salud a través de este estudio se busca comprender cómo se gestionan los recursos destinados a la salud mi planteamiento del problema lo hice como un árbol de problemas causa uno descentralización del sistema de salud en Colombia causa dos la corrupción y la mala gestión de los recursos económicos destinados al sector salud causa tres la falta de transparencia en el proceso de asignación y distribución del presupuesto causa cinco los cambios en las políticas relacionadas con la reforma del sistema de salud causa cuatro influencia política en asignación de recursos económicos para el sector salud efecto uno disminución de la inequidad en el acceso en el acceso de servicios de salud la asignación y distribución administración adecuada del proceso del presupuesto económico puede contribuir a reducir las brechas en el acceso a servicios de salud entre diferentes regiones y poblaciones en Colombia mejorar mejora en la calidad de la atención un adecuado manejo del presupuesto puede permitir la implementación de programas y estrategias que mejoran la calidad de los servicios de salud prestados a la población efecto tres fortalecimiento del sistema de salud pública la distribución eficiente del presupuesto puede contribuir al fortalecimiento y sostenibilidad del sistema público de salud en Colombia reducción de costos innecesarios una administración eficiente del presupuesto podría ayudar a identificar áreas donde se puedan reducir costos innecesarios o malas prácticas optimizando así los recursos disponibles para el sector salud ampliación de cobertura una asignación apropiada del presupuesto económico puede facilitar la ampliación de la cobertura para incluir más personas dentro del sistema de salud especialmente aquellas que se encuentran en situaciones vulnerables la formulación del problema es cómo se asigna distribuye y administra el presupuesto económico en el sector salud en Colombia en el marco de la nueva reforma a la salud la sistematización del problema es cuál es el presupuesto asignado en el sector salud en Colombia cuáles son los criterios utilizados para asignar los recursos a las diferentes regiones del país que entes intervienen en la asignación distribución y administración del recurso económico mi objetivo principal es describir el proceso asignación distribución y administración del presupuesto del sector salud en Colombia en el marco de la nueva reforma a la salud mis objetivos específicos identificar los mecanismos de asignación del presupuesto del sector salud en Colombia mostrar la administración del presupuesto del sector salud incluyendo procesos de control y rendición de cuentas comparar el proceso de asignación distribución y administración del presupuesto antes y después de la nueva reforma a la salud en Colombia en el marco conceptual decidí definir cuatro 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 no sé cuatro conceptos esenciales presupuesto presupuesto económico que según charles tomás el presupuesto económico se define como un plan cuantitativo para adquirir y utilizar los recursos a lo largo de un periodo futuro esto incluye un plan financiero que detalla los ingresos y gastos proyectados de una entidad durante un periodo específico con el fin de asignar distribuir y administrar los recursos disponibles la asignación del presupuesto Anthony Marmos define la asignación del presupuesto que es el proceso mediante el cual se determina cómo serán utilizados los recursos financieros disponibles para llevar a cabo las operaciones planificadas esto refiere al hecho de distribuir los recursos financieros a diferentes áreas o actividades de una organización con el objetivo de alcanzar sus objetivos estratégicos distribución del presupuesto Alvin Hansen lo define como la repartición sistemática intencionada en función a criterios específicos esta implica una repartición equitativa y eficiente de los fondos disponibles entre las distintas unidades organizativas o proyectos considerando las necesidades y prioridades establecidas y por último la administración del presupuesto que Steven Braga la define como todas las actividades relacionadas en el uso efectivo controlado de los recursos asignados con el propósito de asegurar un adecuado manejo y maximizar su impacto dentro del marco teórico tomé como base la teoría del gasto público que el gasto público es el conjunto de erogaciones que realiza el estado para financiar sus actividades con sus responsabilidades hacia la sociedad según la teoría del gasto público este puede ser clasificado en gasto corriente que está destinado a cubrir los costos operativos del gobierno y el gasto de capital orientado a inversiones a largo plazo en infraestructura y desarrollo la teoría del gasto público analiza el impacto de las decisiones del gasto del gobierno en la economía se centra en cómo este puede influir en el crecimiento económico la distribución del ingreso la estabilidad en cómo este puede influir la estabilidad existente la estabilidad macroeconómica y otros aspectos de la vida económica existen diferentes enfoques dentro de esta teoría que ofrecen distintas interpretaciones sobre los efectos del gasto público algunos exponentes de esta teoría son teoría del gasto público de warner propuesta por el economista alemán adolfo warner en el siglo 19 que sostiene que el gasto público tiende a crecer como porcentaje del producto interno bruto a medida que la economía se desarrolla según esta teoría el aumento del gasto público no es sólo una respuesta a las demandas de bienes y servicios públicos sino también una consecuencia del incremento de la complejidad y el tamaño de las sociedades modernas esta teoría sugiere que factores como el crecimiento demográfico urbanización industrialización y avances tecnológicos contribuyen al incremento sostenido del gasto público en relación con la actividad económica general la teoría del gasto público de warner postula una tendencia hacia un mayor peso relativo del sector público en economías más avanzadas debido al crecimiento continuo de las demandas sociales y económicas otra teoría es la teoría del gasto público de Keynes John Keynes en su obra teoría general del empleo el interés y el dinero sostiene que el gobierno puede invertir en economía a través del gasto público para estimular la demanda agregada y promover el crecimiento económico según esta teoría en momentos de recesión o de presión económica el gobierno puede aumentar su gasto en infraestructura programas sociales y otros proyectos para impulsar la actividad económica el aumento del gasto público puede generar empleo incrementar los ingresos ciudadanos y estimular el consumo lo que a su vez contribuye a reactivar la economía Keynes también argumentaba que durante periodos de auge económico el gobierno debería reducir su gasto público o incluso generar superávits presupuestarios para evitar un sobrecalentamiento de la economía en resumen la teoría del gasto público de Keynes proponen que el gobierno utilice sus políticas fiscales para regular la demanda agregada y estabilizar la economía en función de las condiciones del ciclo económico por último está la teoría del gasto público social de Musgrave Richard Musgrave en su obra la teoría de las finanzas públicas propuso la teoría del gasto público social como un enfoque para analizar el papel del gobierno en la provisión de servicios sociales según Musgrave el gasto público social tiene como objetivo principal corregir las deficiencias del mercado en la provisión de bienes y servicios sociales como la educación la salud y la asistencia social en la teoría del gasto público social aboga por una intervención activa del gobierno en la provisión de bienes y servicios sociales para promover un mayor bienestar y equidad en la sociedad con marco normativo inicialmente está la constitución política de Colombia de 1991 que en su artículo 49 establece la salud que establece que la salud es un derecho fundamental de todos los habitantes y es deber del estado garantizar su acceso a los servicios de salud de manera oportuna eficiente completa e integral la ley 100 de 1993 que crea el sistema general de seguridad social en salud y establece las bases de la organización funcionamiento y administración del sistema la resolución 52 61 de 1994 esta resolución establece el manual único de tarifas del sistema general de seguridad social en salud y define los valores y tarifas que se deben aplicar para la prestación de servicios de salud en Colombia la ley 715 de 2001 que establece las competencias y responsabilidades de la nación las entidades territoriales los municipios y los municipios en materia de salud la resolución 1478 del 2006 esta resolución regula la distribución de los recursos del sistema general de participantes para el sector salud establece los criterios y mecanismos para la asignación de recursos a las entidades territoriales y a las instituciones prestadoras de servicios la ley 1122 del 2007 que modifica la ley 100 de 1993 y establece los principios y lineamientos para la organización funcionamiento y administración del sistema general de seguridad social la ley 1438 del 2011 que reforma el sistema general de seguridad social y establece nuevos principios y lineamientos para la organización funcionamiento y administración del sistema la ley estatutaria 1751 del 2015 ley que desarrolla el derecho fundamental a la salud y establece principios orientadores para su garantía incluyendo aspectos relacionados con la financiación y prestación de servicios decreto 780 del 2006 perdón 2016 decreto único del sector salud que compila y simplifica todas las normas reglamentarias preexistentes en el sector salud de la salud y tiene como objetivo racionalizar las normas de carácter reglamentario que rigen el sector y contar con un instrumento jurídico único el decreto 441 del 2022 que reglamenta el fondo de solidaridad y garantía posiga y establece las funciones y responsabilidades en administración de los recursos del sistema el plan nacional de salud pública de colombia que establece los objetivos metas y estrategias para el desarrollo de la salud pública en el país el plan decenal de salud pública del 2013 a 2022 que establece los objetivos metas y estrategias para el desarrollo de la salud pública en el país en el periodo del 2013 al 2022 y el consejo nacional de política económica y social COMPES que fue creado por la ley 19 de 1958 está en la máxima autoridad nacional de planeación y se desempeña como organismo asesor del gobierno en todos los aspectos relacionados con el desarrollo económico y social del país el COMPES es el encargado de revisar el plan nacional de desarrollo antes que el ministerio de hacienda lo vincula al proyecto de presupuesto general de la nación para posterior revisión y aprobación del congreso además el COMPES recibe el informe anual sobre el resultado total de las evaluaciones y el documento base para el diseño del plan de inversiones del próximo año que organiza y diseña el DNP mi marco contextual la asignación y distribución de administración del presupuesto económico en el sector salud en Colombia está influenciado por la nueva reforma a la salud que busca mejorar el acceso y la calidad y la sostenibilidad del sistema de salud en el país la asignación del presupuesto económico en el sector salud se rige por las políticas normativas establecidas con el ministerio de salud y protección social así como por las territoriales encargadas de gestionar los recursos destinados a la atención de la salud la distribución del presupuesto se lleva a cabo considerando criterios como la población asegurada necesidades epidemiológicas infraestructura sanitaria entre otros factores relevantes para garantizar una cobertura equitativa y eficiente la administración del presupuesto económico implica procesos de planificación ejecución de manera efectiva y transparente en beneficio de toda la población colombiana con la nueva reforma en la salud en colombia se busca fortalecer mecanismos de control y rendición de cuentas para garantizar una gestión eficaz del presupuesto económico destinada al sector salud promoviendo así una mayor equidad y acceso a servicios médicos para todos los ciudadanos muchas gracias vale Leidy muchas gracias por tu socialización el día de hoy la propuesta de Leidy también es algo digamos que ha venido realizando durante ya dos semestres en un ejercicio pues muy profundo de encontrar como esa normatividad profundizar como en el tema de lo financiero y del sector salud que es como como su especialidad y como es el tema que le interesa entonces agradecemos mucho la participación de Leidy no sé si tengan algún comentario o pregunta para Leidy ok muy bien vamos entonces a avanzar vamos a darle paso a nuestra siguiente invitada el día de hoy también desde la univa la estudiante Karol García ella nos va a presentar su trabajo que se llama impacto de los alimentos procesados a niños de uno a cinco años con trastorno de espectro autista aplicada en la clínica especializada en autismo y alteraciones de desarrollo clima Karol te damos la bienvenida a este espacio y te agradecemos por estar aquí compartiendo tu investigación con nosotros hola qué tal si me escuchan si te escucho Karol cómo estás muy bien gracias bueno déjeme checar si se puede presentar ahí ya pueden ver mi pantalla sí pero entonces si de pronto puedes aumentarle así como el zoom si te queda posible como para que se vea un poquito más grande eso claro perfecto ok ocupa que prenda la cámara o así está bien si gusta si gusta si te sientes cómoda pues yo les saco la invitación aquí como para como para saber quién nos está hablando para conocer un poco muy bien entonces permítame un poquito ahí me me alcanzan a ver bien sí Karol bienvenida ok muchas gracias pues bueno yo me presento soy Karol Alejandra García López y pues como ya comentó mi tema trata sobre el impacto de los alimentos procesados en perdón estoy acomodando aquí estoy en niños de 1 a 5 años con trastorno de espectro autista aplicada en la clínica especializada de autismo y alteraciones del desarrollo clínico permítanme deje que haya un perrito gracias perdón es que anda dando latas pero listo ahora sí dale no te preocupes ok este bueno está aplicada en la clínica especializada de autismo y alteraciones del desarrollo y clima que este es una clínica que se encuentra en León Guanajuato no está aquí en Lagos de Moreno es en otro estado que nos queda cerca de aquí de Lagos de Moreno y pues ahí se me facilitó hacer esta investigación esta tesis que pues por el momento lo convertimos en un cartel para poder explicar un poco sobre la problemática que hay en este pues en este tipo de niños que tienen el espectro autista que es como un un retraso de sus bueno el autismo es como tienen un atraso en lo que es la en su desarrollo del cerebro este como por ejemplo pueden estar comiendo normal y vuelven a comer lo que es este ya no les gusta la consistencia y vuelven a comer este papillas o no les gusta ciertas texturas este tienen problemas sociales tienen diferentes factores pero no se sabe la causa del porqué es que estos niños se les da el autismo aún no se ha este podido encontrar la causa de de esto pero pues se va dando diferente este dependiendo en el niño y pues a mí me interesó mucho este tema y pues para comenzar con la problemática pues es el tipo de alimentación que llevan los niños día con día con el hecho de que consumen alimentos procesados y pues los niños con autismo que se abrevia perdón como TEA este nos ayuda a hacer conciencia en que los padres de estos niños sobre la alimentación que llevan por facilidad o practicidad pues de darle algún alimento sin considerar el daño que les ocasiona al organismo a su funcionalismo y en lo que es su desarrollo y pues obviamente no tiene nada de nutrientes lo que son los productos procesados y pues pueden causar alguna afección en lo que es su desarrollo del autismo ya que no se tiene conciencia de cómo es que están procesados estos alimentos todos los adictivos que pueden llegar a ingerir y lo que contienen y el daño a la larga que puede causar en niños con autismo y pues aquí como resumen los alimentos procesados pueden afectar en el desarrollo de los niños con trastorno de espectro autista así como el ácido propiónico que se abrevia como PPA que está presente en los alimentos procesados que son los quesos los panes de molde bollería industrial tortillas de trigo y pues obviamente si está en tortillas de trigo va a estar en todo lo que contenga este trigo lo que viene siendo el gluten pues como los pasteles productos precocinados condimentos artificiales productos farmacéuticos y entre más cosas y se ha visto que hay cierta relación en el desarrollo de los niños con autismo y pues aquí se llevó a cabo esta investigación en la clínica clima con un cuestionario en el que se realizaron algunas preguntas sobre la alimentación de los niños que se hizo esta investigación a 21 niños de 1 a 5 años si podrían cambiar la alimentación de productos procesados por cosas naturales y más sanas así como son las frutas y las verduras en vez de darles lo que es este tipo de alimentos procesados y hacer el cambio de ellos por algo más sano y pues aquí mi objetivo es establecer el impacto de los alimentos procesados en niños de 1 a 5 años con trastorno de espectro autista en la clínica clima y pues también como objetivo me interesa hacer conciencia del daño que causa estos alimentos a los niños con TEA y motivar a los padres que dejen de darle este tipo de alimento a los niños para que tengan un mejor resultado en su desarrollo ya que pues en esta clínica se llevan a los niños para que tengan un desarrollo vayan avanzando y no retrocediendo ya que esto se da en el autismo que van retrocediendo en vez de avanzar según su crecimiento van retrocediendo y pues como resultados obtuve sobre mis cuestionarios este el consumo de alimentos procesados como podemos ver aquí en la gráfica lo que es el 52% que les dan 5 veces o más a la semana de comer alimentos procesados el 38% les dan de 1 a 2 veces a la semana alimentos procesados y el 10% les dan de 4 a 3 veces a la semana y no quieren cambios en lo que es la alimentación de sus niños y pues como conclusiones este de estos 21 niños este como ya lo mencioné el 52% que consume alimentos procesados este si quiere cambiar la alimentación de estos niños y dejar de darles de comer alimentos procesados ya que el 99% está de acuerdo en que los alimentos procesados afectan en el desarrollo de los niños con TEA y pues aquí están mis referencias y también quería comentarles de estos 21 niños hubo un caso de una mamá que fueron las que hicieron pues me hicieron hicieron contestar los cuestionarios ya que los niños son muy pequeños pues para poder sobrellevarlos o este a que contesten este tipo de preguntas fue más referido hacia los padres esta investigación pero una sola persona una mamá no quiso o sea estaba consciente de que le daba alimentos procesados a su niño cinco más veces a la semana y no quería cambiar el tipo de alimentación del niño o sea se negó totalmente a querer cambiar lo que es su alimentación y pues aquí está lo que es mi cartel lo hice con color azul ya que el autismo se da como por ejemplo el cáncer de mama lo relacionamos con el listón rosa y el autismo se relaciona con el color azul así es como lo identifica pues sería todo de mi parte no sé si tengan alguna pregunta o duda estoy aquí para contestárselas vale caro pues primero agradecerte por tu presentación por estar compartiendo aquí los resultados de tu investigación segundo pues darle paso a las personas que están presentes si tienen alguna duda o comentario digamos que en lo personal sí pienso yo pienso digamos que en el proceso de investigación como como esa oportunidad que tenemos también de de aportarle algo a la sociedad desde esos conocimientos que estamos construyendo yo creo que ese es como un papel muy importante que juega la universidad en el desarrollo en la transformación de la sociedad y pienso cuando veo a los estudiantes desarrollando este tipo de investigaciones pues que siempre digamos hay hay un nivel como de de interacción y de compromiso como muy especial y sobre todo cuando eh pasemos con personas de ciertas condiciones como son las que tienen autismo que sabemos que es un un trastorno psicológico ¿no? entonces digamos que me interesa como saber como desde desde tu papel si como profesional eh si tuviste como alguna interacción en específica con con los niños y como o si no la tuviste pues si la tuviste ¿no? y ¿cómo fue eso como como para ti? pues a mí me llamó mucho la atención este tipo de este de problemática ya que yo tengo un niño este tiene cinco años y es autista por eso es que me quise basar en todo esto y sé cómo es vivir esa experiencia de un niño autista el ver el ver cómo ellos ven el mundo cómo ellos son tratados este el tipo de terapia que necesitan y pues todo lo relacionado con la comida este como él también es alérgico a ciertas cosas yo siempre tengo que estar revisando etiquetados de alimentos este pero si intento como checar porque por ejemplo hay aceites que tienen un tipo de antioxidante que les causa también daño a los niños autistas o sea hay varias cosas que no de aditivos que causan mucho daño en el desarrollo de los niños y pues yo me familiarizo mucho con esto por el hecho de tener a mi niño y ya que a él me lo habían diagnosticado con autismo en grado 3 hace este llevando a terapias en esta clínica y le quité lo que son los alimentos procesados y también pues el hecho de que no es alérgico al gluten pues también ha habido como mucho avance en eso este ahorita está en grado 1 y pues he visto como esa diferencia de que si es este si es bueno como evitar este tipo de alimentación y solamente quedo en ese grado ya que pues se le dificulta un poco el habla pero pues si o sea se ve como afecta todo esto de los alimentos en los niños y pues yo quise como poder llegar a los papás a que hagan conciencia sobre su alimentación porque si es muy importante para este para todos los niños en general pero un poco más especial en este caso muy bien caro muchísimas gracias por compartiéndose esta experiencia voy a leerte bueno hay un comentario que nos hace diana nos dice que chévere que por medio de la investigación se logre concientizar sobre este tipo de problemáticas excelentes aporte y jennifer nos pregunta por qué las situaciones de tu universidad se enfoca más en el tema de salud esa bueno aquí muy atrevidamente yo me voy a voy a permitirme responder y es porque pues las compañeras y compañeros invitados de la UNIVA hacen parte del programa de nutrición entonces el tema de nutrición pues está muy ligado al tema de la salud entonces ellos nos están compartiendo los resultados de su investigación del curso que vienen llevando con la maestra Adriana que estuvo acompañándonos el primer día bueno este bueno gracias Carol por poder compartirnos este tu experiencia tu conocimiento tu información y pues por estar participando de esta jornada que hemos organizado vamos a dar entonces paso a la presentación con la que vamos a cerrar el día de hoy este trabajo se llama informalidad de los micronegros de barberías peluquerías y salones de belleza en el barrio colón de la ciudad santiago de cali esta investigación está a cargo de la estudiante lina chantré solanguy fernández y nicole daniela quintero maestra soy la maestra Adriana perdón la interrupción nada más comentarle que la alumna Carol se le cortó la llamada y por eso ya no se pudo despedir pero muchas gracias vale muchísimas gracias buenas noches buenas noches bueno pues como la profesora lina estaba informando pues nuestro trabajo de investigación está relacionado pues con la informalidad de los micronegocios de barberías peluquerías y salones de belleza del barrio colón de la ciudad de cali esta investigación pues la realizamos en grupo como le informo por la profesora lina por la compañera nicole quintero solamente fernández y que me habla lina chantre nosotros realizamos esta investigación basada en alto índice de informalidad de los micronegocios de este sector de esta actividad económica pues que son la barbería y salón de belleza y todo lo que tiene que ver pues con peluquerías también las cuales no están registrados ante la cámara de comercio en una entrevista que leímos de la gobernadora en el año 2019 ella hablaba de que habían 10.900 establecimientos de belleza y que 6.800 funcionaban de manera informal entonces pues nosotras quisimos realizar esta investigación sobre la informalidad de estos micronegocios y nos basamos en el barrio Colón de la ciudad de Cali para llevar acá pues esta investigación tomamos diferentes investigaciones de varios autores para pues también conocer cuáles eran los motivos por los cuales no han formalizado sus negocios y emprendimientos ante la Cámara de Comercio se realizó también una encuesta a 11 personas en este barrio y se tomaron también resultados de la Cámara de Comercio de aquí en la ciudad de Cali pues como les informamos tomamos la Comuna 11 está ubicado este barrio Colón cuenta con una población de 12.356 personas este dato lo sacamos de la Subsecretaría de Promoción y Fortalecimiento de la participación en el año 2019 y pues también trabajamos el método inductivo como les decía recortamos datos de primera y segunda mano que nos permitieron analizar el panorama de la informalidad y entender un poco a qué se atribuye pues este tema tenemos entonces los objetivos como objetivo general identificar el grado de informalidad de los negocios de barbería peluquería y salón de belleza en el barrio Colón de la ciudad de Cali como objetivos específicos analizar el estado actual de la formalización de los establecimientos que existen en el barrio Colón identificar las razones de la informalidad en los negocios de barbería peluquería y salón de belleza en este barrio y conocer la percepción que tienen los propietarios de los salones de belleza frente al tema de la formalización entonces pues para conocer pues que el concepto de informalidad pues tomamos como referencia al DANE para ellos refieren de que un negocio de empresas no están registradas o no cumplen con los requisitos legales establecidos por la cámara de comercio lo definen ellos como informalidad también nos basamos en otras investigaciones sobre este tema por ejemplo el autor Parra en el año 2013 este señala que la informalidad en Colombia en las últimas décadas ha sido pues una de las principales fuentes de empleo y sostenimiento económico para las personas que no se encuentran vinculadas a un trabajo formal Nicolai le puede dar siguiente y también tenemos otra fuente pues de investigación que fue el Banco Mundial para en el año 2007 este realizó una investigación en el cual concluyeron que la informalidad se puede dar por exclusión o por escape la primera que surge como última opción para quienes por desempleo o restricciones del mercado laboral tuvieron que realizar o asumir este este tipo de trabajo informal y la segunda pues ya es por una decisión voluntaria de los empresarios que tras analizar los costos y determinar que sus adoros familiares no son suficientes se tomaron pues el tema de la informalidad también tenemos otra investigación de que realizó Santa María y Rosso en el año 2018 ellos tienen como resultado que dentro del grupo de empresas grandes y medianas la informalidad obedece a otro tipo de factores entre los que destacan los altos costos de la formalidad y el desconocimiento de los beneficios para operar formalmente y ya mi compañerita le va a indicar pues otras investigaciones que realizamos buenas noches profe y a todos bueno bajo esta investigación que nosotros realizamos de la informalidad en el barrio Colón nos hemos basado bajo información que autores nos han brindado como por ejemplo tenemos aquí a Martín Pérez que nos habla sobre el impacto socioeconómico de la informalidad esto según que nos informa de que la informalidad no aporta un recaudo necesario pues para financiar los bienes públicos y como tal motivo la informalidad obliga a que el costo y el peso recaigan sobre las empresas pues formales es por ello que es importante resaltar que estos autores como de forma general nos brindan una información que por lo general son personas que previamente se encuentran en situación de desempleo tomando una alternativa como la ejecución de actividades económicas de formas clandestinas otro factor importante que nos encontramos aquí es la educación ya que también pues constituye como una causa la creación de negocios informales pero todo lo expuesto es consecuencia de la desigualdad que vive el país ¿no? esto es gracias a Martín Pérez el cual nos brinda la información de cómo se brinda la informalidad en nuestro país sigamos Dani la formalización empresarial es otro digamos componente el cual nos brindan una gran información el cual aquí nos arroja un gran dato el gobierno junto con el ministerio de comercio industria y turismo ha propuesto programas y medidas pues para apoyar a las empresas de diversos sectores con el objetivo de concientizar a los empresarios y comerciantes informales sobre la importancia y como tal los beneficios de formalizar sus negocios pues para que puedan contribuir a la economía del país y así mismo pues brindarles como beneficios dentro de estos beneficios tenemos Dani continúa por favor dentro de estos beneficios nos encontramos es que no pagan los aportes de nómina de las cajas de compensación esto es digamos una de las causas que normalmente estas personas pues denme un segundito por favor esta es la bueno esta es como una de las perdón aquí que me me confundí dice que la cultura de la formalidad se ha dado cuando las empresas cumplen con la ley y los requisitos de la operación es por ello que se cuenta con la ley 1429-2010 también conocida como la ley del primer empleo la cual es un excelente instrumento para mejorar la situación laboral del país y que beneficia pues de la siguiente manera las pequeñas empresas a las nuevas y a las pequeñas que han venido operando sin matrícula mercantil pues dentro de esto nos encontramos que no pagan los aportes de nómina cajas de compensación familiar al SENA al ICBF ni a la subcuenta de solidaridad en salud en sus dos primeros dos años a partir del inicio de su actividad económica principal y pues en los siguientes tres años pagarán dichos aportes en proporción al 25% y el 50 y 75% de la tarifa general establecida a partir del sexto año ¿no? la empresa pues pagará las tarifas plenas de cada aporte esto no lo aporta como el Ministerio de Trabajo en el artículo 5 también nos encontramos de que no pagarán el impuesto a la renta en sus dos primeros años a partir del inicio de su actividad económica principal en los siguientes tres años pagarán este impuesto en proporción al 25 50 y el 75% de la tarifa general establecida a partir del sexto año la empresa pues pagará la tarifa plena de este de este impuesto dice que también no pagarán el costo de la matrícula mercantil en las cámaras de comercio en el primer año a partir del inicio de su actividad económica principal y en los siguientes dos años lo pagarán en proporción al 50 del 75% de la tarifa establecida por ese pago además también nos encontramos con los programas pues aquí que queremos como aportar en esta investigación que el gobierno ofrece y se capacitan pues digamos acompañan a través de capacitaciones a las empresas para sí mismos ellos crear competencia y para que sus negocios sean sostenibles y pues puedan mejorar su competitividad como resultados pues también brindan talleres los cuales les traen grandes beneficios para que puedan apalancar sus grandes micronegocios o los negocios en los cuales ellos puedan tener que busca como el gobierno como centralizar los trámites mercantiles tributarios y de seguridad social relacionados con la creación de empresas así que así mismo ellos pretenden pues reducir el tiempo y los trámites a los cuales serán inscritos en el registro único empresarial y social de las cajas de compensación como ARL de fondos de pensión y cesantías y pues otras entidades ¿no? ¿listo Dani? ¿sigue? bueno aquí nosotros pues por medio de nosotros realizamos una encuesta como lo decía mi compañera al inicio esta encuesta pues nos encontramos con una metodología pues para abordar como ciertas situaciones en los cuales queríamos conocer de los micronegocios a los cuales fuimos abordados en el barrio Colón y nos encontramos con un enfoque esta investigación se desarrolló mediante un enfoque cualitativo el cual nos proporcionó una metodología de información que bueno a través de medios que fueron particularmente a través de una técnica que fue la entrevista esta se realizó para las peluquerías salones de belleza barberías en el barrio Colón de Cali en sí se basó en conocer como las percepciones de los pequeños empresarios de los salones de belleza de todo este comercio en el barrio Colón de la informalidad en salones de belleza barberías y peluquerías nos encontramos con unas técnicas donde recolectamos como la información aquí nos como decía anteriormente fue pues a través de la entrevista para considerar como la opinión y pues para plantearla a los los puntos de 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 diferente punto de vista el por qué no se registran y así mismo pues identificar las causas para proponer las posibles recomendaciones sobre los planes de acción que la cámara de comercio y la alcaldía generan para para evitarlo no listo voy a devolverme a la presentación me confirman si ahí pues me escuchan bien si Dani lo que no se ve la presentación listo ya ya me devuelvo listo como pues lo estaban diciendo mis compañeras nosotros lo que hicimos fue para pues poder recolectar la información de campo fue realizar pues una entrevista digamos que es una mezcla como entre encuesta y entrevista porque finalmente pues no era solamente que las personas o el público nos contestara sí o no sino que pues era también como de indagar un poco más acerca del por qué esa respuesta como que nos contaran un poquito más puntualmente a qué se debía si conocían qué opciones la cámara de comercio les podía dar qué conocían de la formalización qué no conocían entonces sí quisimos como andar un poco la encuesta pues no fue tan larga se realizaron si no estoy mal fueron 11 preguntas con las cuales construimos pues como la herramienta para poder recolectar la información y pues claramente la información se recolectó en el barrio Colón en la comuna 10 a un sector o una calle que es como muy comercial en la cual pues sabíamos que íbamos a encontrar como todo ese tipo de negocios tanto peluquerías guarderías como salones de uñas y demás nada más que era una calle pues bastante comercial entonces la primera pregunta que hicimos obviamente pues era si estaban o no registrados ante la cámara de comercio y como podemos identificar en la gráfica pues más del 63% de las personas no cuenta con un registro pues mercantil ante la cámara de comercio es importante tener en cuenta que los establecimientos que se registran en la cámara de comercio tienen beneficios como las oportunidades que les puede brindar el gobierno como temas de protección legal y también todo lo que tiene que ver con respaldo financiero digamos que nosotros podemos identificar que cuando un negocio cuenta con esa inscripción a la cámara de comercio pues se puede solicitar créditos a través de la razón social de la empresa y de pronto tiene un poquito más de peso que la persona pida un crédito simplemente como persona natural listo entonces pues las personas que de pronto no están registradas o deciden no registrar su negocio pues de pronto no pueden contar como con este beneficio la siguiente pregunta era en donde ejercían pues esa actividad el 45% lo hace en su en su vivienda el 9% tiene pues como local propio y casi que la otra mitad en un local comercial digamos que ahí sí quiero hacer como la aclaración entre lo que es local comercial y vivienda normalmente pues el local comercial lo asociamos como a que la persona paga el alquiler y vivienda si bien pues tienen un espacio adecuado dentro de su casa para poder atender pues al público entonces pues la mayoría de respuestas o están en su propia casa al negocio adecúan ya sea la sala de su casa un cuarto el antejardín el patio bueno como para poder ejercer pues como su actividad de manera más cómoda o la o prefieren pagar un local comercial para poder atender al público la siguiente pregunta que les hicimos era más o menos cuántos llevaban ejerciendo pues esa actividad el 45% de los entrevistados nos contestó que más de tres años entonces aquí es donde nosotras empezamos a identificar de que las personas escogen no formalizar sus negocios y a esto digamos que volvemos como al principio de la investigación y como el por qué lo hicimos y es justamente de que hay un desconocimiento pues como muy grande sobre qué beneficios o no trae el registrar su negocio entre la cámara de comercio entonces son negocios que incluso son estables porque pues llevan más de tres años en el mercado llevan más de dos años en el mercado quiere decir que son personas que de pronto sí tienen esa habilidad empresarial pero tienen como ese desconocimiento como en la parte legal y en la parte de la formalización cuántas personas laboraban en esos establecimientos la más del 30 y bueno hay como mitad y mitad entre más de tres personas y dos personas dos y tres personas pues son como las personas máximas que laboraban en estos tipos de establecimientos es decir que son empresas pequeñas o se pueden considerar de pronto como sí negocios de microempresarios y que normalmente son como emprendedores que quizás hasta a veces son muy empíricos en sus temas es decir que no tienen como gran parte de ese conocimiento a través del estudio sino que pues todo lo han hecho a través de lo que han ido aprendiendo si la respuesta anterior bueno aquí se me corrió esta diapositiva esta pregunta la hicimos después de que habíamos preguntado si estaba o no registrado de la cámara de comercio y si la respuesta era negativa era pues que nos indicaran por qué razón no habían decidido hacer como esa formalización ante la cámara de comercio de Cali y encontramos que más del 70% considera que no existe ningún beneficio en registrarse ante la cámara de comercio entonces aquí nuevamente tenemos como hallazgo de que parte muchísimo del desconocimiento el hecho de que las personas no inscriban sus negocios porque no saben de que efectivamente sí hay beneficios al registrarse entonces por ejemplo hay otra parte de la población que encuestamos que nos dice que no conoce los trámites no sabe cómo hacer los trámites un 30% decide hacerlo simplemente por el hecho de no pagar impuestos porque lo asocian automáticamente a que si entonces yo registro mi negocio ante la cámara de comercio entonces me llega la diana y me toca pagar impuestos entonces muchas veces de pronto las personas confunden como ese tipo de trámites con el hecho de que lo asocian de una a que tienen que pagar más impuestos por el hecho de tener su negocio registrado si bien obviamente si hay de pronto como que tener en cuenta que efectivamente hay una relación entre el tema de los impuestos y demás pues obviamente eso ya va más ligado a que sean empresas que estén de pronto conformadas de forma más que sean más grandes por decirlo de alguna manera pero si tiene pues como beneficios entonces aquí identificamos nuevamente de que las personas no conocen cuáles son esos beneficios que otorga la cámara de comercio les preguntamos que los motivaría a registrarse ante la cámara de comercio nuevamente identificamos que ese 70% de personas lo asocian o quisieran tener algún beneficio o algún incentivo que les dijera bueno me voy a registrar ante la cámara de comercio porque me van a dar tal cosa entonces las respuestas fueron abiertas no fue una pregunta cerrada fue una pregunta abierta algunos de ellos nos decían ejemplo que me dieran algún incentivo como cursos máquinas para la barbería otros nos dijeron que pudieran tener como la oportunidad de recibir capacitaciones gratuitas sobre finanzas sobre emprendimiento y otras coincidieron algún incentivo económico incluso como para los emprendedores y su negocio y pues las demás personas sí fueron como muy parcas de no nada no me interesa no tengo pues no no tengo ningún interés en registrarme preguntamos si conocían esos beneficios que otorgaba pues como la cámara de comercio y no solamente la cámara de comercio sino también la alcaldía para evitar esa informalidad más del 60% no los conocen entonces digamos que aquí como que cada parte de la encuesta nos fue dando más la razón de que realmente como la necesidad puntual o lo que se necesita o si la necesidad puntual o lo que quieren los emprendedores es que haya más como un tema de políticas públicas que se puedan como esparcir o que tengan mayor alcance del que tienen hoy en día si bien hay información sobre la cámara de comercio sobre la formalidad sobre cómo inscribir su negocio y demás como en las plataformas de internet y directamente en la plataforma de la cámara de comercio pues también sabemos pues que hay personas que no van a decir ay no voy a buscar qué dice la cámara de comercio es más fácil si de pronto se hicieran de pronto como campañas en los diferentes barrios en donde fueran negocio por negocio a decir mire vean esos son los beneficios que otorga la cámara de comercio o usted como emprendedor tiene derecho o tiene acceso a X o Y beneficio por inscribir su negocio y todo esto pues obviamente también ayudaría como a evitar ese grado de informalidad sobre el cual hablábamos al inicio de la presentación esta fue otra pregunta que hicimos y la pregunta muy puntual fue como que si ellos consideraban que había alguna desventaja de que su negocio no estuviese registrado ante la cámara de comercio versus un negocio que si lo estuviese nuevamente las respuestas fueron muy asociadas a que consideraban que no existía ninguna ventaja porque pues finalmente si estaban o no inscritos pues eso era indiferente para el cliente que iba como a pedir los servicios pues de estos lugares esto es pues como un registro fotográfico del trabajo de campo que hicimos de los lugares a los que fuimos donde pues evidencia también un poco que la mayoría de negocios están pues como o en un lugar o en espacios que han adecuado dentro de sus casas o locales comerciales y por último pues ya tenemos como lo que es la conclusión de ese análisis que nosotros pues hicimos sobre la investigación y consideramos pues de que todo efectivamente radica en como faltas de campañas o más bien como de políticas públicas que puedan llegar a muchísimas más personas de las que de pronto están llegando actualmente entonces si sería pues como chévere poder tener como un espacio con todos estos emprendedores porque la cámara de comercio sí ofrece cursos sí ofrece capacitaciones incluso actualmente si no estoy mal hay un programa que no recuerdo si es de la gobernación o de la alcaldía que es Valleín en el cual justamente se le están dando recursos a esas personas que tienen su negocio que están empezando que quieren iniciar con su emprendimiento y se ha otorgado y se ha invertido bastante presupuesto en este en este programa entonces sería chévere porque hay muchas personas que acceden a él pero hay muchísimas otras personas que se quedan por fuera porque sabemos pues de que tampoco pues es posible abarcar tantas personas o tanta cantidad de personas pero si están empezando pues como a dar esos beneficios veo que se les ha dado las máquinas por ejemplo para las personas que tienen su salón de belleza van a montar su salón de belleza les han ayudado con todo el tema de las sillas con todo el tema como de las herramientas que necesitan para los locales entonces vemos de que efectivamente hay un desconocimiento pues muy grande en todo este tema porque si existen programas que los benefician y pues que obviamente están registrados ante la cámara de comercio pues es un plus que podrían darle a su negocio en temas de capacitaciones en temas de manejo financiero y demás incluso también para poder hacerle que su negocio siga creciendo pues como en el tiempo eso pues sería todo vale Nicolina y Solangi muchísimas gracias por su presentación por compartir hoy el trabajo que dejan como resultado de su práctica en investigación en el marco de las actividades del semillero no sé si hayan por parte de los participantes alguna pregunta algún comentario que quieran hacer a las compañeras profe profe Lina buenas noches hola mi profe Eduardo ¿cómo está? bien afortunadamente aquí celebrando este nuevo encuentro los cuartos diálogos en investigación con la presencia pues de la profesora Adriana de México bienvenida profe y las dos estudiantes que estuvieron haciendo sus exposiciones en estos diálogos de investigación y también pues nuestras estudiantes de acá de la universidad de hoy mundo yo quiero hacer como como un aporte general como se dice su nombre estamos en el cuarto diálogo ¿no? y como tal se llama un diálogo cuando se empezó esta idea de hablar sobre investigación era precisamente para hablar de los temas y tratar de reducir las presentaciones como a veces nosotros estamos acostumbrados a esa escuela colonial de presentaciones magistrales en donde hablamos 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 y no caemos en cuenta de que el origen de estos diálogos es un diálogo por eso no voy a pecar no voy a pecar de desconocer el trabajo de cada una de ustedes y me acuerdo que un conferencista creo que fue un conferencista de México dijo habló sobre la ilusión del iceberg no hables de lo que no has hecho pero si puedes ver la punta al menos yo no voy a decir que tan fácil que lo hicieron no porque yo sé que tras de eso hay mucho trabajo en términos generales yo quisiera que pudiéramos trabajar con con los profesores de México y con las estudiantes de México diálogos y que previamente a estas exposiciones pudiéramos hablar de ejes temáticas porque por ejemplo veo yo que los tiempos no son bien optimizados veo yo en la programación que hay 20 minutos para cada estudiante haga sus exposiciones y entrar en un diálogo las dos o tres primeras yo contabilicé el tiempo máximo llegaron a 7 minutos y de una vez se pasó a la otra presentación entonces podemos mejorar podemos mejorar si nosotros dialogamos sobre lo que estamos bien y ahora tenemos la inconsciente de la inteligencia artificial y todas muchas de las exposiciones las podemos encontrar en la inteligencia artificial ¿cuál es la importancia de estos diálogos de mi profesor Lina y mi profesor Adriana de México bienvenidas ustedes las estudiantes también bienvenidas a que dialoguemos por eso me gustó mucho y empezar el fan de Carol García con su caso específico de su niño de autismo que es mirar el impacto de estos productos procesados en estos niños autistas y la investigación es eso dejémonos maravillar por las cosas que no conocemos pero no caigamos en las conclusiones como decimos nosotros los economistas y financiistas en la parte de composición nuestros casos particulares no pueden ser una conclusión general de la investigación entonces si nosotros entramos en estos diálogos del profe Lina Marcela pues esto es como para que nosotros lo trabajemos en la universidad y que los profesores de Univa nos colaboren en esta propuesta en seguir formándonos porque es que no solamente son ustedes estudiantes sino que nosotros también nos estamos formando porque como lo hemos conversado muchas ocasiones de investigación es un vericuerto y una serendipia dejémonos dejémonos que nos sorprenda qué es lo que vamos a hallar y a veces estamos buscando una cosa y nos encontramos con otra pues dejémonos llevar por eso reduzcamos hagamos los tiempos óptimos tratemos de mirar que si terminemos 20 minutos podamos decir en 20 minutos voy a distribuir los 10 minutos en una exposición entonces divido mediapositivas no mucho texto porque pues uno no lee el texto si uno no lee el texto solamente escucha lo que dice el estudiante entonces mejorar esa parte más bien reducir el texto y conversar dialogar lo que se está presentando en la pantalla podríamos mejorar allí entonces mi propuesta es volvamos al inicio a nuestras raíces de estos diálogos primer diálogo segundo y muchos de ellos he participado yo entonces la invitación de estos programas es a dialogar primero segundo mi profe mi propuesta es armemos mesas temáticas con los profesores de un IVA y con los estudiantes que ustedes también tienen su participación y muchachos y muchachas felicitaciones recuerden yo no voy a cometer el error de decir qué fácil hicieron qué suerte que tuvieron no porque tras de eso hay un iceberg y yo sé que hay mucho trabajo por tanto reconozco su esfuerzo y agradezco que ustedes participen de este proceso segundo que nosotros podamos seguir dialogando mi profe Lina Marcela ya será para el próximo año en mesas temáticas tercero hablar sobre los tiempos los tiempos de exposición los números de diapositivas hablar sobre eso mirar mirar la metodología porque por ejemplo muy preocupante veo que muchos de los temas se comete pues el error del alcance las limitaciones y las restricciones usted sabe profe que yo soy especialista en economía y soy especialista en finanzas y en otras áreas y manejo muy bien la macroeconomía entonces una estudiante estuvo hablando sobre sobre la distribución en la asignación de los recursos y hay unos temas ella mencionó unos libros por ejemplo el libro el libro de John Maynard Keynes eso es un volumen impresionante y yo digo allí no hay un alcance o sea porque si nos metemos en esas teorías realmente nuestra tesis o nuestro nuestro proyecto va a terminar en los en los archivos en los anales de la universidad que nadie los consulta estos diálogos es para eso para que nos sigamos formando en eso mi profe linda Marcela pues tengo muchas cosas pero no me quiero tomar mal la palabra agradeciendo pues a los profes de México especialmente a la profesora Adriana gracias profe por su participación a los estudiantes y a los estudiantes de México y a los muchachos estudiantes que me da una alegría escucharlos de verdad muy contento por eso profe linda Marcela que me dio la bendiga muchas gracias mi profe Eduardo totalmente de acuerdo digamos que esto es una experiencia que cada día nos deja nuevos aprendizajes digamos que lo que dices es necesario cada día hay que mejorar más el proceso la forma como lo hacemos pero pues también reconozco digamos lo difícil que ha sido también para ellos como algo que se les dificulta mucho es enfrentarse al público a presentarles a los demás porque bueno de primera mano pues conozco muchas de las experiencias y un poco más allá de esa exposición magistral que hicieron pues sé que muchos de sus intereses y mucho de lo que nos presentan el día de hoy pues viene como nos lo decían algunas de las ponentes de México desde experiencias muy personales desde situaciones muy propias y que hubiera sido muy valioso poder escucharlas sin embargo bueno a veces los nervios la primera vez aquí que otras personas nos estén escuchando bueno eso nos lleva como a a situaciones que a veces son un poco difíciles de manejar pero pues que por supuesto seguiremos trabajando en ello mejorándolo no solo por el espacio en sí mismo sino porque creemos que es algo valioso para la formación de los profesionales de cualquier profesional entonces acogido esas propuestas profe intentaremos cada semestre hacerlo mucho mejor tener mayor participación tanto ahorita pues con nuestros compañeros de la Universidad de México como con otros profes y otros estudiantes que que podamos invitarte otras instituciones porque precisamente nada es de del diálogo y de conocer esas experiencias pues dejaremos siempre esa puerta abierta para poder seguir conociendo muchas más experiencias que nos parece pues supremamente valioso sin embargo pues sí creo que merece una una felicitación el esfuerzo el estar aquí el el que muchos y muchas de ustedes pues estuvieron trabajando todo el semestre con todo y las dificultades que ello les implica y bueno hoy estamos aquí poniendo por lo menos si bien no hacemos honor a la palabra todavía del encuentro de que estamos generando un diálogo pues sí estamos mostrando pues por lo menos un resultado que de algo que hemos hecho y pues también es un aporte valioso pero totalmente pues coincido con el profe Eduardo que bueno él sabe que tenemos muchas muchas ideas similares en ese sentido en aras de mejorar estos procesos de investigación y siempre agradezco mucho su aporte bueno de esta manera pues me gustaría de pronto bueno dos cositas aquí como para ir finalizando este proceso y es lo primero en el chat les dejé un formulario para que por favor registremos la asistencia de la participación en este encuentro en aras de poder generar pues el certificado de participación para los que estuvieron pues exponiendo sus sus trabajos pero pues también para los que asistieron y nos acompañaron pues en estos tres días que tuvimos de la cuarta jornada de diálogos en investigación entonces para que por favor nos colaboren con eso diligenciando pues el formulario para la asistencia segundo pues yo creo que agradecer mucho como varias cosas ¿no? lo primero y es digamos ese compromiso ese acompañamiento y ese apoyo que nos generó la maestra Adriana desde Univa y que además pues nos permitió también escuchar las presentaciones de sus estudiantes que también pues nos permitieron tener aprendizajes y pues fue muy interesante contándonos pues sus experiencias ¿no? agradecerle en sí mismo a los estudiantes que participaron tanto de la universidad en México como nuestros estudiantes del semillero que han venido pues realizando su proceso de investigación de la mejor manera posible y pues para nosotros eso también es muy valioso agradecer a los profes así como el profe Eduardo que siempre nos acompaña en estos espacios haciéndonos aportes muy constructivos y bueno creo que esto nos deja muchos aprendizajes en área de seguir mejorando de seguir teniendo un mejor espacio y pues no sé me gustaría pues si la maestra así lo desea pues darle oportunidad de que pues se exprese en el espacio para que vayamos haciendo el cierre con las palabras de la maestra Adriana Hola buenas noches bueno nosotros tarde todavía apenas estamos entrando a la noche antes que nada pues agradecerle maestra Lina la invitación coincido totalmente con el profesor que compartió hace un momento yo también estuve tomando nota de las sugerencias que nos hizo yo creo que hay mucho todavía para crecer en estos temas y así como lo comparten pues los chicos están empezando este tipo de trabajos y tratando de seguir creciendo y cada una de estas experiencias les deja bastante el cuatrimestre pasado tuve la oportunidad de que mis chicos participaran en otro coloquio que fue también este con algunas universidades de Colombia y les comparto que lo que les enriqueció la retroalimentación que les dieron les ayudó muchísimo a destrabar muchas cosas que traían por ahí atoradas en sus proyectos y que una visión mucho más objetiva y una visión externa pues nos ayuda a tener como más claridad del rumbo entonces agradezco mucho la invitación maestra a lo mejor fue un poco rápido la planeación la organización porque nosotros ya estábamos finalizando el cuatrimestre de hecho hoy los chicos ya terminan con nosotros el cuatrimestre entonces eso hizo que a lo mejor no se diera de la manera más óptima pero fue creo que una aventura muy bonita y los muchachos la valoraron y les gustó mucho esta experiencia entonces ojalá que no sea ni la primera ni la última ¿verdad? muchas gracias verdad así será maestra bueno entonces si les parece para que hagamos así como un registro fotográfico para este cierre los invito a que todos podamos encender nuestra cámara para que tomemos una foto y dejemos como la foto del recuerdo de este cierre y de este espacio entonces vamos a darle aquí tenemos un segundito nuestros estudiantes también están encendiendo sus cámaras un segundito mientras yo voy haciendo aquí la toma de de todos nosotros ok alguno más que nos vaya a acompañar en la foto ok pero aquí estamos encendiendo otras camaritas muchas gracias un momentico más a ver quién más nos acompaña bueno entonces ya vamos aquí a tomar nuestra imagen listo muy bien muchísimas gracias a todos y a todas por haber participado en esta jornada en estos tres días de nuestros diálogos en investigación les deseo a todos una muy bonita noche y bueno que terminen de pasar un gran fin de semana feliz noche gracias feliz noche jame